Pese a algunas ayudas que han recibido municipios de Nariño que están priorizados, la situación de orden público no mejora y por el contrario se ha visto incremento de siembra de cultivos de uso ilícito. Hemos sido muy enfáticos de que el tema del narcotráfico es un hecho que genera violencia en el departamento de Nariño. Los 16 municipios PDET, los cuales vienen recibiendo unos subsidios por parte del gobierno nacional y del gobierno internacional, pues miramos de que no se miran esos resultados en los procesos de cumplimiento a los ciclos de erradicación de los cultivos de uso ilícito en forma voluntaria. Antes por el contrario, se están aumentando las hectáreas de cultivos de hoja de coca y además los índices de violencia. Entonces es contradictorio con el esfuerzo que se hace del gobierno nacional, del gobierno departamental a los resultados esperados. Mientras exista el narcotráfico aquí en el departamento de Nariño, pues es muy difícil bajar estos índices de violencia. Además, yo considero que cuando existe el compromiso, cuando pasó el hecho en el municipio de Huesaco, el resguardo indígena de Aponte y el municipio de La Cruz, que llegamos a un acuerdo en el año 2002 para erradicación de cultivos de amapola, azotados por la violencia con grupos de guerrilla, con grupos de delincuencia organizada, altos índices de violencia que se presentaban, homicidios. Y mire que se acabó la amapola, se acabó el problema, totalmente de la zona norte del departamento. Hoy le he manifestado al gobierno departamental que es necesario, ante el reinicio de algunas 300 hectáreas de cultivo de amapola, pues tratar de una vez erradicar para que el problema no continúe. Usted sabe de que cuando yo tuve la fortuna de ser subsecretario de desarrollo comunitario, conformé una Junta de Acción Comunal en Baquerío, cerca de Llorente, y de las 400 personas que contestaron a la lista para la Junta de Acción Comunal, 380 no eran oriundas de Llorente, no eran oriundas del departamento de Nariño, sino que venían de todas partes del país. Yo, y sumado a esto, la población venezolana. Yo pienso que el gobierno del presidente Duque falló al darle tantos beneficios a la población venezolana. Hoy por hoy Bogotá se encuentra azotada por la violencia. Uno de los principales problemas que se presentan en las zonas de Nariño que han sido víctimas del conflicto son la falta de oportunidades y la siembra de cultivos ilegales. Para dar soluciones a estos problemas, desde el departamento se han planteado algunas soluciones. Existen otros mecanismos y el tema es meter más pie de fuerza sobre la zona controlada, porque no descartemos cierta situación de alianzas entre guerrillas, narcotraficantes, hay que controlarla y monitorearlos a nivel nacional, y de igual manera seguir con esos procesos de erradicación voluntaria con los aportes del gobierno, pero previo a los compromisos. En el norte de Nariño se pagaba el subsidio cada dos meses, pero previo a verificación de que se había erradicado. Acá parece ser que no lo están haciendo de esa manera y miramos el incremento de los cultivos de su lista. Para poder disminuir los índices de asesinato y enfrentamientos en el departamento se debe brindar mayor apoyo social y oportunidades para que las familias tengan ingresos diferentes a los de las economías ilegales.